hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel de joshis island super mario advance 3 déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora nos vamos a donde en estos lugares como que aún necesito unas llaves y cosas puedes decir más llaves con paciencia no se puede y ahora pasamos para acá bueno ponemos a esos bichejos de helado y saltamos a estas cosas a estas plataformas azules y ya démoslo a un lado esos bichejos a ver bueno probemos la puerta a ver si en alguna encontramos llave o no ah genial wow aplazamos un bichito wow aplazamiento desde grandes alturas de lujo no ahora vamos a ver si esa es la salida listo vámonos por esta puerta a ver si ya salimos de allí si salimos vamos a meter la llave eh seguro ya nos faltaría una pero lo mejor estará acá vámonos a ver si necesitaré más llaves claro necesitamos más llaves uy me quemé y toca que hacerlo todo otra vez me imagino entonces vamos por todas las llaves de una sola vez ah pero que ah claro debí controlar la distancia ahora sí llegamos y entonces está con los calcetes de marrón a flaca ah no está como ardilla con el juego uy tengo que ser más rápido ahora sí a ver si no liamos uy ah claro el fueguito tenía que tumbar al bebé mario otra vez el fueguito de nuevo me tiene esperando una bola de fuego esa flecha no se cree que es para sacarme de acá bueno viajando en flecha y gracias y tenemos una llave ahora vamos por las otras llaves ya que las he recogido en los anteriores capítulos algunas entonces nos veremos allá al fin tuve las las tres llaves faltantes que me imagino que nos conducirán al jefe ni más ni menos vida bueno los saltos bomba no perfecto perfecta vamos primero segundo y tercero bueno bueno pude haberlos tomado de municiones pero bueno andando a ver como me va Yoshi vaya que pena el gran bollito te hará trizas eso es todo lo que tiene que decirte que decirme y tenemos una gran batalla contra el bollito gigante uis plof uis vaya ya uis no lo tenemos que saltar encima de lujo no plof otra vez vaya fail y eso me pareció ver una una nube veamos los desastracciones ups bueno what vaya forma de ganarle en serio ese nivel si que fue bastante difícil que hasta en el episodio anterior tuve que cortarlo en mitad de uno pueden creerlo bueno ya va siendo hora de que lo deje por hoy ya va siendo el momento de que lo vaya a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo de mi canal antes de despedirme puedo enviarles saludos a mati309 carpi7na e historias de terror con un con willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.